Bien, buenos días tengan todos y todas. Mi nombre es Alexander Valle, voy a ser el facilitador de esta clase. Me permito pedir disculpas, dado que esta clase es pregrabada, en vista de que el día sábado tengo otra actividad académica que ya había sido planificada con antelación. Déjenme comentar que actualmente soy el técnico principal de gestión de riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al mismo tiempo coordinador de proyectos. Y les voy a acompañar en esta lección de ahora y en un par de lecciones más. Las disculpas del caso, si tenemos alguna interrupción en el transcurso de la clase, dado que en este momento me encuentro en el espacio de mi oficina y se me puede generar alguna llamada o alguna consulta. Bien, este esfuerzo, como ustedes saben, se enmarca en el Programa de Construcción de Capacidades con Enfoque de Género en Gestión Estratégica de Reducción de Riesgos de Desastres en Centroamérica y estamos en el Diplomado sobre Género y Gestión de Riesgos de Desastres. Antes de continuar, quisiera pedir que si al ver esta clase tienen alguna duda, pueden enviarme esas dudas por medio de Alejandro Ramírez, quien es el coordinador de este espacio de Diplomado. No duden en enviar las preguntas. Bien, para entrar en materia, vamos a decir que vamos a dividir la clase en dos momentos. En un primer momento vamos a hablar de la conferencia de Río. Luego les voy a dejar un link para que logren ver un vídeo en YouTube. Luego pasaríamos a la conferencia de Río más 20 o 20 años después de la conferencia de Río y finalizaríamos con otro vídeo. Para comenzar con este módulo, que es el módulo 3, evolución del Estado actual de los derechos humanos de las mujeres aplicados al enfoque de gestión de riesgo, pues el objetivo de este módulo es analizar los marcos políticos legales de género y la gestión de riesgos. ¿Verdad? Como les dije en la agenda, primero vamos a hablar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como la Declaración de Río. Y luego vamos a hablar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, mejor conocida como Río más 20. La Conferencia de Río, llamada así porque se desarrolló en Río de Janeiro el 3 al 14 de junio del año 1992, en verdad se llamó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se desarrolló en el marco de la Cumbre de la Tierra, ¿verdad? que como les mencioné en esa fecha. Y fue la Conferencia Global en el marco del vigésimo aniversario de lo que fue la primera Conferencia Internacional sobre Medio Humano o la Conferencia de Estocolmo en el año 72. Esta conferencia reunió a 125 jefes de Estado y gobiernos, 179 países y 400 representaciones de ONGs entre científicos y periodistas. Los documentos resultantes de esta Cumbre de la Tierra fueron básicamente cinco. El primero es la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El segundo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. El tercero, la Declaración sobre los Bosques, Masas Forestales. El cuarto, el Convenio Marco sobre Cambio Climático. Y además surgieron 27 principios, los cuales vamos a ver en su momento. Lo importante de esto es que por fin se reconoció a la naturaleza, perdón, se le dio reconocimiento a la naturaleza como su carácter integral e interdependiente de la Tierra. Y ahí definimos que era nuestro hogar. Para darle seguimiento entonces, vamos a hablar básicamente de los principios. El primer principio es los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía de la naturaleza. El principio dos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente y a otros, perdón, al medio ambiente de otros estados o de las zonas que están fuera de los límites de su jurisdicción nacional. Este principio dos nos hace recordar que para el tema de los desastres provocados por eventos naturales, así como las vulnerabilidades en muchos de los casos no reconocen fronteras ni divisiones políticas administrativas. Como lo establece este principio dos y como lo hizo ver en el caso centroamericano para el año 98 con la tormenta tropical Mitch, los desastres no reconocen límites geográficos, no reconocen límites territoriales ni políticos. El Mitch a nosotros nos marcó un antes y un después en la gestión integral de riesgos o en la gestión de riesgos que se llamaba en ese momento, dado que fue una afectación que se dio en tres de los principales países de la región centroamericana, perdón, cuatro. Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Dada esta afectación fue que también los países decidieron integrar sus esfuerzos en el marco de otras iniciativas de integración centroamericana, ¿verdad? Entonces, hay muchos esfuerzos a nivel centroamericano que se tratan de liderar desde la CEPREDENAC, que es el organismo interrector regional que ve el tema de la gestión integral de riesgos. Llenonos al principio tres, nos menciona que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. El principio cuatro, a fin de analizar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe construir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. Otra de las evoluciones que se ha tenido en el tema de la gestión de riesgos es cuando ya empezamos a ver que aquellos modelos de desarrollo que se estaban desarrollando en los diferentes países estaban contribuyendo a la construcción de vulnerabilidades. Como ustedes habrán visto en las clases relacionadas a los conceptos de gestión de riesgo, se habrán dado cuenta de que el riesgo como tal, o la vulnerabilidad sobre todo, se convierte en una construcción social. Una construcción social dada principalmente desde los errores del desarrollo. En este tema decimos que los riesgos son producto en alguna medida de los errores que se dan en los modelos de desarrollo. Por eso, hoy por hoy, se está impulsando que en los modelos de desarrollo se debe de tomar en cuenta el enfoque de reducción de riesgos de desastres. El principio 5 nos dice que todos los estados y todas las personas deberán cooperar en las tareas esenciales de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Un dato importante de este principio rector número 5 es cuando nos habla, a pesar de que nos habla de erradicar la pobreza a nivel de todas las personas, tendríamos que entender a este todas las personas como una palabra que encierra tanto a hombres como a mujeres, así como a las poblaciones minoritarias. ¿Verdad? Sin embargo, como ustedes sabrán, en muchos de los casos, cuando definimos todas las personas, excluimos aquellos grupos minoritarios o aquellos grupos, valga la redundancia, que ya son excluidos. Recordemos que la pobreza no nos afecta de igual manera a todos los grupos por igual. El principio 6 nos manda y nos dicta que se debe dar especial prioridad a la situación y a las necesidades especiales de los países en desarrollo. En particular, los países menos adelantados, los países más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respeto al medio ambiente y al desarrollo, también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. Un factor importante en este sentido es el tema de las responsabilidades diferenciadas. El caso es que, muchas veces, quienes provocan más daño, o en la mayoría de los casos, quienes provocan más daño al medio ambiente y quienes potencian las condiciones de riesgo a nivel global, resultan ser aquellos países más desarrollados. Pero también estos países más desarrollados, en muchos de los casos, son los que tienen menores riesgos presentes. Y aquellos países menos desarrollados, en vías de desarrollo, son los países en los cuales los eventos ambientales son los que provocan mayores desastres. Entonces, ya el principio 6 nos manda a darle prioridad y poner atención a estos países que estamos en vías de desarrollo. Y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. A eso también se le llama responsabilidad diferenciada. Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En vista de que han contribuido en distintas medidas a la degradación del medio ambiente a nivel mundial, los estados tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es lo que les hablaba en el principio anterior. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible y en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y en las tecnologías y los recursos financieros que se disponen. El principio 8 nos dice que para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y de consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. Estos dos principios nos orientan y fueron desarrollados y fueron creados a efectos de que se pudiera evidenciar que habemos países o existen países que aportan más a la contaminación ambiental que otros países. Si bien es cierto, todos los países tienen que tener responsabilidad para hacerle frente a los efectos ambientales o los efectos del cambio climático, no todos contaminan de la misma manera. Entonces, de ahí se viene el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Es decir, que aquellos países que más contaminan debieran tener una mayor responsabilidad en torno a estos problemas. Lo que nos invita es a cambiar estos modelos de producción y estos modelos de consumo insostenibles. Esto, recordemos que fue una conferencia que salió, como lo vimos, en 1992. El principio 9. Los estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión, la transferencia de tecnologías entre estas tecnologías nuevas e innovadoras. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Ya acá nos están invitando a que todas las personas de la sociedad y de todas las sociedades seamos actores de la lucha en contra de la contaminación ambiental, en contra de la degradación del medio ambiente como tal. Y debiera ser el Estado el que promueva estas políticas. Sin embargo, como ustedes habrán notado, del año 92 al año a la fecha, el discurso ha cambiado. Se está incluyendo en el discurso cuestiones como el medio ambiente, el cambio climático, la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, se habla de degradación ambiental, sin embargo, de fondo, estamos viendo que todavía nos falta desarrollar las políticas. Esto es como hablar del tema de género. El tema de género, como ustedes saben, es mucho más que lenguaje inclusivo, si no tenemos acciones inclusivas. De nada nos sirve que nuestros tomadores de decisiones y que nuestros estados hablen constantemente sobre medidas de adaptación al cambio climático, conservación del medio ambiente, si las acciones que se hacen desde el Estado no compensan ni están a favor de reducir estas y otras afectaciones. Continuando con el principio 10, en el plano nacional, todas las personas deben tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que se dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como las oportunidades de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deber proporcionarse, perdón, debe proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento del daño de daños y los recursos pertinentes. Desconozco si entre alguna de las personas que están ahora mismo en el diplomado se encuentra alguien especialista en la parte jurídica. Sin embargo, si se encuentra una persona especialista en jurisprudencia, sería interesante que nos aportara, por ejemplo, la función de los tribunales ambientales. Resulta que, si bien es cierto, en El Salvador existen tribunales ambientales y existe desde el Ministerio del Ambiente y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentra marcos jurídicos para poder tomar acciones en contra de aquellas personas naturales o jurídicas que hacen afectación al medio ambiente. También las alcaldías municipales cuentan con unidades ambientales, o sea, se cuentan con las herramientas. No siempre estas herramientas son utilizadas, ¿verdad? Resulta que todavía en nuestro país, como lo han podido ver, a más de 20 años, a 23 años de la Conferencia de Río, todavía no se sigue cumpliendo a cabalidad ni se siguen utilizando estos recursos de manera eficiente. Los tribunales ambientales son tribunales en los cuales todavía no hay mucho movimiento y, como lo han visto en las últimas noticias, hay gente que degrada el medio ambiente y todavía no se toman medidas legales al respecto. El principio 11. Los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. Este principio 11 nos remarca el tema de las responsabilidades diferenciadas. Todos los países que se encuentran desarrollados debieran de tomar en cuenta que con sus emisiones de gases, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, están afectando a todos los demás países del mundo, pero aquellos que se ven más afectados somos los países en vías de desarrollo y sobre todo los países que nos encontramos en las regiones del círculo central, donde nos vemos más afectados por los efectos del cambio climático. Estamos hablando de lugares con sequías y lugares donde sufrimos tormentas o ciclones. Entonces, hay que reconocer que los países que se encuentran más al norte y que resultan ser los países que más contaminan, muchas veces son los que menos se ven afectados por estas condiciones. Los estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los países a fin de abordar la mejor forma de los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de políticas comerciales con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de su jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. Como ven, seguimos haciendo bastante énfasis en el tema de que las afectaciones al medio ambiente no respetan fronteras políticas administrativas. Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a las responsabilidades y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los estados deberán cooperar a sí mismos de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control en zonas situadas fuera de su jurisdicción. Como ven, ya acá nos invita a que cada país debiera sancionar en el interior de los países aquellas acciones que hay contra el medio ambiente que lo degraden y debiera existir una indemnización para aquellas personas que son afectadas por eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en la zona baja de la libertad? Estas personas que se encuentran en la zona baja de la libertad, allí por el puerto, se están viendo afectadas por las intervenciones que han habido en San José Villanueva y en los municipios que están al norte de la libertad, que estamos hablando de San José Villanueva y Nuevo Cuscatlán. San José Villanueva y Nuevo Cuscatlán son dos municipios que han tenido en los últimos años mucha intervención de carácter urbanístico. Si ustedes ven, toda la parte, cuando ustedes están bajando al puerto de la libertad, toda la parte alta se está urbanizando, pero sobre todo se está impermeabilizando. Esto ha provocado que en la parte baja, cuando llueve, se aporte más agua a las cuencas y los ríos alcanzen niveles más altos. De hecho, no sé si ustedes saben que muchos de estas quebradas ya se han cobrado la vida de personas. Hoy en día, las lluvias que regularmente no causaban afectaciones en la parte baja, ahora ya causan afectación debido a la limitada capacidad de los suelos a infiltrarse. Entonces, en el mundo ideal, se debiera sancionar a estas empresas que provocaron estas afectaciones o por otro caso, se les debiera solicitar que crearan obras de mitigación o obras de infiltración que favorezcan a que el agua no se vaya por escorrentía superficial, sino que logre infiltrarse en el terreno. Sin embargo, hasta donde yo estoy enterado, ese tipo de intervenciones no se ha hecho. Y sería interesante si alguno o alguna de ustedes pudiera aportar en torno a este tema. El principio 14 nos dice que los estados debieran cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de cualquiera de las actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. En este sentido, se me viene mucho a la mente el caso de los productos contaminantes, básicamente los toxtafenos que ustedes pudieron ver en las noticias y que fueron enviados en vía marítima a, si mal no recuerdo, no recuerdo si fue Polonia u otro país que se iba a encargar del procesamiento de estos productos. Lo que quizás no todos ustedes se dieron cuenta es que este país donde llegaron estos productos o hubo una movilización, alguna movilización de personas que estaban en contra de que ese producto, perdón, entrara a su país ya que eran productos contaminantes. Eso era, esto debiera ser en toda vía, o sea, el país, el caso salvadoreño, debiera mejorar sus controles, el salvador tiene controles, pero debiera mejorar sus controles para evitar que aquellas sustancias que causen degradación ambiental puedan ingresar al país. Ya existe una lista de estas, por ejemplo, productos como los CFCs, los clorofluorocarbonos y los HCFCs. Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto me recuerda a un principio que en derecho se llama indubio pro reo. ¿Qué significa que ante la duda en un proceso se debe tomar en cuenta todo aquello que facilite al reo? Antes esto era lo contrario, ¿verdad? Antes es, ante cualquier duda que existiera en un proceso judicial, era lo que favoreciera al Estado, ¿verdad? Aquel que estaba juzgando, no lo que favoreciera al reo. Uno de los principales problemas que tenemos aquí es que muchos de los contaminadores mantienen que no existe una certeza científica o no está comprobado científicamente sobre los efectos del cambio climático, por ejemplo. Entonces, al no tener una certeza científica, fácilmente ellos pueden obviar esa realidad y continuar contaminando. De hecho, eso es lo que están haciendo. Y esto me recuerda, por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, que existe dos corrientes de investigaciones científicas. La corriente de investigaciones científicas que trata de buscar las evidencias que comprueben el cambio climático y la contaminación ambiental. Y la corriente científica que es contratada por las grandes empresas o por los contaminadores que se encarga de desmentir todo aquello que los otros producen. Y es una cuestión muy curiosa. Por ejemplo, el plomo fue uno de los contaminantes y ha sido uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. Sin embargo, hubo una gran lucha entre el científico que descubrió la afectación del plomo y las empresas petroleras. Y no fue sino hasta que las empresas, hasta que ya no hubieron métodos científicos para refutar que el plomo era un contaminante, que las empresas petroleras lograran identificar o más bien reconocer que sus productos eran contaminantes y sacar la famosa gasolina sin plomo. De hecho, para quienes conocen la historia del soldadito de plomo, este cuento muy estadounidense, este cuento muy estadounidense del soldadito de plomo, resultó que el soldadito de plomo fue un cuento que financió la industria petrolera para decirle a la gente y a los niños que el plomo no era perjudicial. Entonces hubo toda una gran campaña mediática para que la gente siguiese comprando productos con plomo, sobre todo las pinturas y los combustibles. Este científico que descubrió la contaminación del plomo, que lo hizo por medio de los océanos, cuando él se dio cuenta que la diferencia entre las concentraciones de plomo de las aguas superficiales del océano era abismal con las diferencias en las concentraciones de plomo de las aguas más profundas. Entonces, esas diferencias en los niveles de plomo en ambas profundidades le hizo a él darse cuenta de que en los últimos años había habido mayor contaminación y mayor producción de plomo, que no había dado tiempo al océano para poder mezclar toda esa agua y al igual que el azúcar se diluye en agua, el plomo no se había logrado homogenizar en el océano. Ese fue uno de los principales hallazgos científicos que no pudieron ser refutados y el otro, por supuesto, ha sido el tema de los estudios que se hacen en los polos, cuando se toman muestras de hielo y se logran medir las concentraciones de plomo en la atmósfera en los últimos años. Como les repito, no fue hasta entonces que ya no hubieron razones para justificar y decir que el plomo no era dañino y de hecho cancerígeno, que las empresas petroleras ya empezaran a desadmitir y a producir gasolina sin plomo. Y así como está esa realidad hoy en día, así tenemos otros temas como la producción de transgénicos, la minería y otros productos. Entonces, volviendo a esto, ante cualquier duda que los estados tengan, si hay un contaminante, los estados o una acción posiblemente perjudicial al medio ambiente, los estados debieran de darle lo que beneficie al medio ambiente, ¿verdad? No lo que perjudique al medio ambiente, básicamente. En el principio 16, las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y del uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público, sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. Como ven, esto básicamente es el criterio de quién contamina paga. Debe emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. En el principio 18, la conferencia de Río nos dice que los estados deberán notificar inmediatamente a otros estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de estos estados. La comunidad internacional debiera hacer todo lo posible por ayudar a estos estados que resultaren afectados. Los estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y de forma oportuna a los otros estados que posiblemente resulten afectados por las actividades que pueden tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos y deberán celebrar consultas con estos estados en fechas tempranas y de buena fe. Nosotros en El Salvador tenemos dos problemas y dos situaciones muy serias en torno a este tema. Como ustedes sabrán la cuenca o el río principal de El Salvador que cubre básicamente un 60 o un 70% del territorio nacional es nuestro río Lempa. Pero nuestro río Lempa a pesar de que cubre todo nuestro territorio nacional nace en Guatemala y es alimentado perdón nace en Guatemala atraviesa Honduras y luego entra al territorio salvadoreño. La cuenca completa del río Lempa o básicamente la parte alta de la cuenca del río Lempa El Salvador no tiene control de ella y todas aquellas acciones que degraden el medio ambiente en la parte alta del río Lempa caso Guatemala y Honduras van a tener y han tenido afectaciones en nuestro río Lempa. Ustedes sabrán por ejemplo que en Guatemala voy a buscar bien el nombre en Guatemala al otro lado del lago de Huija hay una explotación minera. Básicamente en el municipio de Asunción Mitá en Guatemala hay una explotación minera y el pleito con El Salvador es que pudiese haber contaminación del río perdón contaminación del lago de Huija ¿verdad? Ustedes saben que nuestro lago de Huija es después drena en uno de los ríos y se encuentra ahí una de nuestras presas de generación hidroeléctrica que es la presa El Guajoyo. Entonces hubo actualmente no sé en qué ha parado o en qué está el caso sin embargo en su momento hace aproximadamente unos cinco años había toda una discusión en el marco del de Trifinio ¿verdad? Sobre la pertinencia o no de esta explotación minera en Guatemala al parecer la explotación minera en Guatemala si reunía los permisos ambientales y los permisos todos los permisos que demanda la legislación guatemalteca para que pudiera hacer explotación minera en esta zona sin embargo El Salvador sobre todo la gente de Trifinio la gente de Metapan insistía de que esta explotación minera pudiera generar el exidiado sobre todo el caso del arsénico que pudieran depositarse en el lago lo cual iba a contaminar el lago de Ouija que al igual que el río Lempa tiene mayor su mayor volumen se encuentra del lado del territorio salvadoreño además de eso el lago de Ouija es turístico para los salvadoreños y muchas de las comunidades que viven en torno al lago de Ouija sobreviven de la pesca que tienen en este lago entonces en el mundo ideal Guatemala hubiese tenido que negociar avisar informar al Salvador sobre esto o analizar si efectivamente el establecimiento de esta explotación minera iba a afectar al país y al lago de Ouija también existió en su momento un tema de basureros en Honduras que podían contaminar el río Lempa entonces esos son algunos de los ejemplos de contaminaciones que pudieran ser transfronterizas el siguiente principio es el principio es el único principio que habla directamente de las mujeres mencionando como el principio 20 y este es el que ustedes deben reconocer y tener más en mente es que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo es por tanto imprescindible contar con su plena participación para lograr un desarrollo sostenible si bien es cierto se ha hablado atrás y nosotros sabemos que en todas las análisis y en todos los principios anteriores se deben de tomar en cuenta y debe de analizarse de carácter multisectorial y de manera inclusiva solamente es en este principio donde nos invitan a ya tomar en cuenta a las mujeres o la opinión de las mujeres en las cuestiones de tipo medioambiental y en las cuestiones que estén contribuyendo al desarrollo ¿verdad? este para efectos de la legislación ambiental perdón o de la normativa internacional ambiental es un y el tema de género es un logro que ya se logre que ya se haya podido evidenciar en uno de los principios ¿verdad? la inclusión de las mujeres dentro de las opiniones el principio 21 nos dice que debería movilizarse la creatividad los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos principio 22 las poblaciones indígenas y sus comunidades así como otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible saben ustedes que para el caso salvadoreño en los años 80 y en los años 90 donde se empezó a trabajar la agricultura extensiva lo que vino a representar la revolución verde y el uso de agroquímicos a diestra y siniestra en la producción de cultivos sobre todo cultivos extensivos como el café caña de azúcar y banano en nuestra región centroamericana una de las factores que contribuyó al salvador es la práctica que contribuyó al salvador a que el salvador no estuviera tan degradado en ese momento eran las prácticas ancestrales que tenían nuestros agricultores en los cultivos de ladera dado que si ustedes sabrán nuestros agricultores en ese momento verdad lo que hacían era cortar el monte lo depositaban en las laderas como cobertura vegetal y sembraban con un chuzo le ponían ahí su grano de maíz sembraban con el chuzo y el maíz se desarrollaba de una manera vigorosa y el suelo nunca perdía cobertura con la revolución verde y con el tema de hacer las cosas entre comillas más fáciles se le introdujo al agricultor dos prácticas una es el uso de herbicidas verdad para matar toda la la vegetación que me afectara o la mala hierba que me estorbara para producir mis cultivos y luego la quema de estos rastrojos vegetales verdad para el al tener el suelo totalmente desnudo para poder hacer más fácil mi labor agrícola esa práctica contraria a la práctica ancestral que tenían nuestros abuelos vino a afectar más el medio ambiente y es una práctica la cual está costando regresar y es muy difícil hoy en día que estas prácticas se sigan desarrollando importante es tomar en cuenta como dice este principio el saber de los pueblos indígenas en torno a esto por recuperar este saber indígena en nuestro caso salvadoreño por aspectos históricos ustedes sabrán que hasta hace muy poco se ha logrado reconocer a los pueblos indígenas dentro de la como pueblos existentes verdad ya se les dio un carácter de que si son existentes en nuestro territorio y ya inclusive se trató de censar en el censo pasado el principio 23 nos dice que se deben proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a la opresión dominación y ocupación este básicamente habla de aquellos pueblos que han sido invadidos y nuestro pueblo invadido más cercano que tenemos y es una realidad que está a pocos kilómetros comparado con el nivel global es el pueblo haitiano verdad fue un país ocupado por los franceses que fue explotado hasta básicamente acabar con todos sus recursos naturales haití es uno de los países desde el punto de vista medioambiental más explotados hasta que las franceses se retiraran básicamente de haití ya existía una una llamémoslo así una cultura no más bien una costumbre de degradación del medioambiente que se continúa reproduciendo hoy en día entonces haití es uno de los principales países más degradados de la región centroamericana y del caribe principio 22 las poblaciones indígenas y sus comunidades así como otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medioambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible el principio 22 que nos habla acerca de las poblaciones indígenas o las poblaciones originarias de los territorios es un principio que toma fuerza en la convención de río más 20 que vamos a ver en la siguiente presentación luego del receso pero también es una preocupación que tienen las organizaciones de mujeres pero sobre todo las organizaciones de mujeres indígenas dado que en este principio se consideró que había muy poco avance en materia del reconocimiento de los pueblos del saber de los pueblos indígenas en materia del medioambiente por otra parte también en muchos casos se llegaba al punto de prohibir que los pueblos indígenas hicieran uso de los recursos ambientales por temas de protección de los mismos lo que reñía con la con las tradiciones de los pueblos ¿verdad? entonces este es un tema que también cogió mucho interés y lo vamos a ver en un video que veríamos al final perdón que veríamos al inicio de la otra presentación Cleo Guevara el principio 20 y 21 delegan una responsabilidad a las poblaciones más exclusivas en la participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible sin embargo el modelo de desarrollo que se promueve a nivel mundial no cuestiona la acumulación de la riqueza que tiene a la base la depreciación exacerbada de los recursos naturales y una base comercial del consumo ilimitado lo que riñe con este principio es correcto Cleo de hecho una de las discursos dados en la convención de río nos menciona precisamente que los pueblos o las las poblaciones los países que mantienen los poderes económicos fomentan en los países que están en vías de desarrollo la el consumismo también verdad y la explotación de los recursos naturales principio 23 deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a la opresión dominación y ocupación principio 24 principio 24 la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible en consecuencia los estados deberán respetar las disposiciones del derecho internacional que protegen el medio ambiente en épocas de conflicto armado y cooperar en su ulterior desarrollo según sea necesario el principio 25 nos dice que la paz el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables los últimos dos principios de río nos dicen que los estados deben resolver pacíficamente todas las controversias sobre medio ambiente por medio por medios que corresponden con arreglos con las cartas de naciones unidas y los estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en la declaración y en el interior desarrollo del derecho internacional de la esfera del desarrollo sostenible lo siento volvió a poner mi nombre bien para hacer un resumen de río y como mencionaba en la en la cuarta lámina la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en la cual fue la primera en la cual se acordó combatir el cambio climático arrojó durante la conferencia la creación de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático la cual estableció una meta no vinculante de estabilizar las emisiones para el año 2000 a los niveles en que se encontraban en el año 1990 vale mencionar que esta que esta meta no ha sido alcanzada la declaración de río hace especial hincapié en el papel de la mujer y la necesidad de su plena participación en el desarrollo sostenible como lo vimos en el principio número 20 para desarrollar la declaración se estableció la agenda 21 la agenda 21 fue la que se creó para poder darle seguimiento a esta declaración y la agenda incluye un capítulo exclusivo que es el capítulo 24 titulado medidas mundiales en favor de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible equitativo estos archivos tanto la presentación como estos la agenda 21 y otros documentos se los estaría enviando vía electrónica bueno se los estaría compartiendo Alicia para que Alicia los ponga a disposición de ustedes entonces la conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo invita a los gobiernos a introducir los cambios constitucionales legales administrativos culturales sociales y económicos necesarios con el fin de eliminar todos los obstáculos para la participación plena de la mujer en el desarrollo sostenible y en la vida pública Alicia me confirma que se compartirán los documentos vía la plataforma de e-learning también la conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo nos destaca la necesidad de proporcionar medidas que fomenten la participación de la mujer en el ordenamiento perdón en la ordenación nacional e internacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente bien como resultado de la conferencia de Río surgen tres tratados internacionales como un comercial se van a dar cuenta que dentro del sistema de Naciones Unidas el tema de las siglas es un es casi que viene siendo como una norma todo en el sistema viene siendo un siglario entonces los tratados internacionales que se crearon posteriores a Río son la convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático la convención sobre diversidad biológica y la convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación vamos a ver una a una estas tres convenciones y la manera en la que el enfoque de igualdad de género se ve vinculado en estos tres tratados internacionales en primer lugar la convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático esta se dio en Nueva York también en el año 92 y entró en vigor hasta el año 94 esta convención supuso un logro importante ya que se reconoce que hay una plena perdón que hay un problema y consigue el acuerdo de los países al respecto el objetivo de esta convención es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático se declara asimismo que ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga en materia sostenible la convención también nos pide el establecimiento de inventarios precisos y periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados los países que han ratificado el tratado se comprometen a tener en cuenta el cambio climático en los asuntos relacionados con la agricultura la industria la energía los recursos naturales y las actividades que afectan a los litorales marinos y acuerdan establecer los programas nacionales para frenar el cambio climático la convención es un documento marco lo que quiere decir que es un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frenen el calentamiento global y el cambio climático pueda orientarse mejor y ser más eficaz el protocolo de kioto aprobado en el año 97 fue la primera adición al tratado y cuenta con las medidas energéticas y jurídicamente vinculantes también vale mencionar que en la convención marco para el cambio climático es que se conformó las COPS que es el consejo de partes la convención también responsabiliza de la lucha contra el cambio climático especialmente en los países industrializados ya que son ellos los que generan la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el pasado y en la actualidad así las naciones industrializadas se comprometen a respaldar a los países en desarrollo actividades relacionadas con el cambio climático ofreciendo apoyo financiero sin perjuicio de la asistencia que ofrecen ya dichos países se ha establecido un sistema de donaciones y préstamos a través de la convención que es administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial los países industrializados han acordado también compartir las tecnologías con las naciones menos avanzadas Cleo Guevara nos comenta de manera opuesta a esta convención las transnacionales han promovido la degeneración de la semilla convirtiéndolas en transgénicas como una medida de adaptabilidad al cambio climático pero esto genera una dependencia en la seguridad y la soberanía alimentaria asimismo la producción de pesticidas y la depredación del entorno ambiental y la muerte de la diversidad de la diversidad biológica gracias Cleo por su comentario eso es precisamente un poco de lo que hablábamos también hace un rato y es el uso de la de la ciencia y la tecnología en materia de los intereses medioambientales o los intereses económicos y riñen uno versus el otro para el caso de la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático no se menciona la perspectiva de género ni hace referencia a la vulnerabilidad específica de las mujeres frente al cambio climático Cleo también nos comenta que hay las mujeres rurales organizadas y otros sectores del salvador promoviendo la ley de seguridad y soberanía alimentaria y la reforma a la constitución sobre la consideración del agua y la alimentación como un derecho nos comprenda que hay dos propuestas de ley que es una deuda pendiente de la asamblea legislativa tanto la ley de la seguridad y soberanía alimentaria como la del agua ok gracias Cleo bien en el caso del primer tratado internacional no se vincula la necesidad de incluir el tema de cómo nos afecta el cambio climático de manera diferenciada a hombres y mujeres diferente en el caso de la convención sobre diversidad biológica bien la convención sobre diversidad biológica es el primer acuerdo internacional para la convención para la conservación el uso sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios que provienen de la utilización de los recursos genéticos en la convención la convención perdón esta convención legalmente vinculante fue adoptada en la cumbre de la tierra del año 92 de la cual hacemos mención en el párrafo 13 del preámbulo de la convención sobre diversidad biológica se reconoce la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y la ejecución de la política encaminada a la conservación de la diversidad biológica ok muy interesante el planteamiento de Verónica y Cleo en el sentido de que el desarrollo lo vemos vinculado a la pobreza y no así a la acumulación de las riquezas entonces la convención sobre diversidad biológica es el único acuerdo ambiental que se menciona en la plataforma de acción de Beijing la plataforma de Beijing fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se desarrolló en septiembre de 1995 la primera conferencia mundial de la mujer se desarrolló en la década de los 70 en México entonces en el literal K de la de la plataforma de la plataforma de acción de Beijing se menciona que estimular con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el convenio sobre la diversidad biológica la protección y utilización efectiva de los conocimientos innovaciones y prácticas de las mujeres de las comunidades indígenas y locales incluidas las prácticas relativas a la medicina tradicional la diversidad biológica y las tecnologías indígenas y tratar de asegurar que sean respetados mantenidos promovidos y presentados de modo ecológicamente sostenible y promover su aplicación más amplia con la aprobación y participación de quienes disponen de estos conocimientos la plataforma de acción de Beijing nos recalca el principio en torno al reconocimiento de los pueblos indígenas y de los saberes de los pueblos indígenas ahora bien la última tratado internacional que es la convención nacional de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación que se desarrolló en el año 94 estableció que para luchar contra la desertificación de manera efectiva tanto mujeres como hombres deberían participar de lleno en la preparación y ejecución de las actividades de desarrollo en zonas secas el convenio de las Naciones Unidas contra la lucha de la desertificación también reconoció que para que la participación sea real se requieren actividades esenciales de apoyo que promuevan oportunidades para que las mujeres participen incluyendo campañas de sensibilización formación desarrollo de capacidades y educación esta convención es uno de los pocos instrumentos internacionales que han establecido un nexo entre la situación ambiental la igualdad de género y la participación social esto fue de gran parte porque la convención sobre la lucha contra la desertificación estuvo vinculada con el desarrollo local y la erradicación de la pobreza dado en los países del sur dado que los países del sur lideraron esta elaboración bien estas fueron las tres tratados internacionales que surgieron de la convención de río en el año 92 si ustedes ven en algunos hay que escudriñar mucho en materia de poder encontrar la vinculación o la transversalización del enfoque de género en esta en estos tratados internacionales les voy a pedir ahora que copiemos el link y veamos este video dado que me comentó Alicia de que si lo proyectaba era demasiado tardado para que cargara dentro de la plataforma lo que les estoy mostrando el link que espero o supongo que algunos de ustedes ya vieron fue el discurso de Sever Suzuki una niña que viajó desde Canadá junto con sus otras amigas y dio un discurso en el marco de la cumbre de la tierra entonces el video dura alrededor de seis minutos por lo que les voy a pedir siete minutos por lo que les voy a pedir que nos tomemos estos siete minutos para poder ver el video luego del video vamos a ver algunos comentarios en torno del video y luego pasaríamos a un receso preguntas al momento bien si no hay preguntas entonces entonces iniciamos por favor con la reproducción del video busque dentro de la youtube el video que tuviera se viese mejor así es que también es un material que ha tenido bastantes reproducciones si no todas son de calidad ok entonces nos tomamos siete minutos para ver el video luego vamos a tener un espacio de discusión del mismo ahora las listas bien algunos de ustedes vamos a dejar el espacio alguno de ustedes quiere comentar algo en torno a este video o más que en torno a este video al torno de la de esta discurso que dio Seber Suzuki les parece interesante el planteamiento que hace una una niña ante los jefes de estado de 190 países del mundo 179 países del mundo bien si no hay comentarios al momento pues entonces ok Dennis si todo el dinero que se gasta en guerras fuese utilizado para corregir lo malo que hemos hecho en torno a nuestro ecosistema y fuese utilizado para recaer la pobreza para educarnos ok gracias Dennis hay un punto interesante y que a mi me gusta mucho de el discurso de Suzuki y es el punto de que ella dice ella en ese momento habla como niña pensando en su futuro y les pide a los jefes de estado que tomen las decisiones en función a su futuro 20 años después que ha cambiado bueno en la vida de de esta niña ahora es una de las principales activistas en materia de medio ambiental ha creado una institución en Canadá pero ella sigue con el compromiso de la lucha por el medio ambiente entonces ella en ese momento pidió a los jefes de estado que no tuvieran una visión pobre y limitada desde los aspectos de vista económicos sino una visión de proyección pensando en las próximas generaciones Cleo nos comenta creo que es importante la participación de los niños y las niñas en estos espacios de toma de decisión lamentablemente no hay mecanismos de verdadera participación en los países de origen pues como bien se planea en el discurso llegaron con costos a ese escenario pero de lo dicho a lo actuado por cada uno de los gobiernos ahí presentes en ese momento de sensibilización no tuvo el impacto esperado yo tengo ciertas dudas al respecto creo que si tuvo algún impacto Verónica comenta que el video nos demuestra que conocemos los daños ambientales de la humanidad que la humanidad ha causado sin embargo no se toman medidas drásticas para cambiar ese rumbo porque hay otros intereses que superan el respecto a la naturaleza y la vida digna Cleo además nos comenta que cree que quienes más aprendieron fueron los niños y las niñas pues hacen práctica de sus derechos y los exigen esto los vuelve a ser sujetos de derecho y no simples espectadores de su realidad muy bien Dennis menciona Dennis nos comenta que también Suzuki menciona si los que están aquí están como padres y madres creo que si los representantes de estado trabajaran pensando en el futuro de sus hijos e hijas trabajaran mejor y Miriam nos dice que efectivamente el planteamiento de Sever es hacer un buen uso de los recursos a mí en torno también a este discurso lo que me resulta importante y relevante es el espacio que se logró dar a esta niña en poder participar en este evento a pesar de que en ese momento en la convención habían sillas vacías creo que este discurso llegó a varias partes y logró estimular el trabajo que realizamos cada uno y cada una de nosotros en nuestras trincheras dentro de nuestros trabajos es interesante porque probablemente no haber sido por el planteamiento que esta niña tuviera y la participación de esta niña en esta convención algunos puntos de la convención misma no se hubiesen tomado en cuenta de ahí la importancia de la inclusión verdad de los grupos minoritarios dentro de los niveles de consulta y los niveles de toma de decisión ahora nos amplía diciendo que es bastante interesante el planteamiento lo viéndolo desde la óptica de cuánto tiempo ha pasado y se identifica ya ella como niña toda la responsabilidad ambiental que venimos cargando sin darles respuesta el colocar a las personas y el medio ambiente en el epicentro de la sociedad es misión de todos empresas organizaciones instituciones públicas de políticos que nos representan pero hay que estar conscientes sobre todo que es una misión de cada uno y cada una de nosotros bien en este momento desactivé mi cámara para que vieran el vídeo vamos a tomarnos les parece 15 minutos de receso en mi reloj son las 10 con 45 nos vamos a tomar 15 minutos de receso para que puedan levantarse estirar las piernas yo sé que algunos podrán estar quizás todavía en pijama en sus casas sin embargo yo sí me tengo que levantar entonces nos tomamos 15 minutos para que vayan al baño beban agua yo regularmente en mis capacitaciones suelo dar chocolates a las personas que intervienen en este caso dadas las condiciones virtuales en las que nos encontramos difícilmente les puedo hacer llegar un chocolate sin embargo por favor nos vemos como dice Alicia puntualmente a las 11 de vuelta para ver la segunda parte de la videoconferencia de hoy gracias bueno ya en vista de que se encuentra ya la mayoría de vuelta vamos a dar inicio a la parte número dos de la jornada de esta mañana nuevamente así como dicen en los en las radios este programa es auspiciado por el programa de construcción de capacidades con enfoque de género en gestión estratégica de reducción de riesgo de desastres en centro américa en el cual se enmarca el diplomado sobre género y gestión de riesgo de desastres ok ahora muy bien muy bien entonces nuevamente vamos a la segunda parte de la presentación de hoy vamos siempre enmarcados en el módulo tres de devolución del estado actual de los derechos humanos de las mujeres aplicando el enfoque de la gestión de riesgos y como objetivo el analizar los marcos políticos y legales sobre género y gestión de riesgos de desastres ok ya vimos la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo mejor conocida como la declaración de río y ahora vamos a ver la convención de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible mejor conocida como río más 20 que fue la conferencia de río más 20 la más reciente esta se desarrolló en junio del 2012 en siempre en brasil verdad y ya en el marco del vigésimo aniversario de la convención de las naciones unidas para el medio ambiente y el desarrollo verdad que fue río 92 y 10 años después de la convención de sobre desarrollo sostenible de johannesburgo que eran los que yo les mencionaba hace algún rato ok la conferencia de río más 20 tuvo como objetivo renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible evaluar los progresos que a la fecha se habían obtenido y analizar los vacíos en la aplicación de los resultados de las cumbres más importantes de desarrollo sostenible con el fin de enfrentar los nuevos y emergentes desafíos por ello los temas de la conferencia se centraron básicamente en la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y en el marco institucional de desarrollo sostenible además de el tema de la gobernanza habían siete puntos críticos que lo vamos a ver más adelante que eran el empleo la seguridad la energía las ciudades la seguridad alimentaria el recurso hídrico los océanos y los desastres naturales además se trataron otros puntos como la erradicación de la pobreza la producción del consumo sustentable la salud la educación la igualdad de género la inclusión social la desertificación y degradación del suelo la biodiversidad la flora las montañas la gestión de la basura la mudanza climática del turismo sustentable el transporte sustentable la armonía con la naturaleza el estado del desarrollo en las pequeñas islas y los países menos desarrollados hay un punto especial para África y para los desafíos del desarrollo sustentable y el comercio esta convención de Río más 20 intervinieron no sólo entes oficiales sino también entes que se llamaron semioficiales y entes autónomos entre los oficiales pues estamos hablando de los estados miembros o países de las naciones unidas que negocian la declaración en el ámbito de la organización de las naciones unidas en el ámbito semioficial pues están presentes la sociedad civil que participó en los espacios de negociación junto a los países miembros y un ente que les se llamó autónomo conformado por la sociedad civil verdad que se manifestó en espacios organizados entre ellos las ONGs movimientos sociales sindicatos gobiernos subnacionales empresas y la academia ok antes de entrar en materia de qué es lo que los resultados de la conferencia de Río más 20 vamos a tomarnos el espacio para ver dos dos videos dos materiales de video el primero es el material que presentan un grupo de mujeres de América Latina grupo de mujeres indígenas de la LAC sobre su preocupación de los temas que van a ser abordados en la conferencia de Río más 20 pero también vamos a ver las 20 propuestas de la sociedad civil que llevaron a presentar a Río más 20 esto en el marco pues de recalcar que en Río más 20 hubo una participación activa de una participación activa de las mujeres en esta conferencia de la tierra verdad eso ha permitido que el tema de género o básicamente el tema de inclusión de las mujeres entrase en Río en la convención de Río y ya el tema de género entrase en la convención de Río más 20 y en la agenda 21 bien entonces vamos a tomarnos ahora vamos a partir de los de los vídeos vamos a tomarnos ahora el tiempo para ver el primer vídeo que es el link que he puesto a continuación dura perdón dura siete minutos les voy a pedir por favor que que cumplamos los tiempos ahorita porque en esta parte vamos a ver tres vídeos las mujeres indígenas y el vídeo de las 20 propuestas de la sociedad civil si al final de la jornada nos logramos a ver un vídeo resumen de los avances de Río más 20 en Kenia eso quedaría como una actividad que ustedes tendrían que darle continuidad fuera de este tiempo ¿verdad? entonces ahorita por favor vamos a reproducir el vídeo de la coordinadora andina de organizaciones indígenas noten la importancia de este de este vídeo en el cual me trae creo que fue un comentario que hizo Cleo en el que hablamos de de un punto ya aquí hablamos de la responsabilidad compartida pero diferenciada las mujeres indígenas nos dicen de que su temor en la conferencia de Río es que se establezcan nuevas directrices en materia de protección del recurso medioambiental que riña con sus actividades cotidianas o sus actividades productivas claramente esto es un punto que no se toma en cuenta desde la cabeza de los líderes que se encuentran en estas negociaciones en el sentido de que en lugar de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero en lugar de producir algunas políticas de los países más desarrollados o aquellos países que más contaminan ¿verdad? ahora las acciones están orientadas a los países menos desarrollados para que estos países preserven su su biótano o su biósfera lo cual comentaba la compañera Berenice de las comunidades indígenas de que eso se ve afectado porque les van a privar a ellas de entrar a los bosques si estos bosques se consideran una área natural protegida si ustedes se ponen a pensar desde el contexto de los pueblos indígenas ¿qué culpa tendrían los pueblos indígenas con el aumento de la producción de gases de efecto invernadero o con el deterioro medioambiental cuando la intervención que ellos hacen no se compara en ninguna medida a la contaminación generada por los grandes países entonces es muy interesante el planteamiento que tienen como mujeres y como comunidad indígena ok ese fue el primer vídeo ahora vamos a tomar el segundo vídeo esta vez no lo voy a compartir porque me comentaban que no se veía bien entonces voy a colocar ahora mismo el link el segundo vídeo que el segundo vídeo es las 20 propuestas de la sociedad civil para río más 20 en tema de género la sociedad civil por medio de un proyecto a decir elaboró propuestas para río para llevar a río en varios temas en el tema de género en el tema de agua en el tema de energía y en el tema del desarrollo sostenible este vídeo es corto dura 3 minutos 41 segundos así es que les voy a pedir que lo veamos para conocer cuál fue la propuesta que se llevó desde las organizaciones de la sociedad civil a la conferencia de río más 20 veamos ahora pues el vídeo sin igualdad sin igualdad entre mujeres y hombres es imposible el desarrollo sostenible con esas palabras cierra la intervención la colega de solidaridad internacional ahora en tema de inclusión de género en la cumbre de río más 20 se lograron cambios más o presencia más significativa a diferencia de río en el documento marco de la de la convención de la conferencia perdón pueden ustedes encontrar que hay alrededor de 57 menciones 52 menciones perdón de mujeres a lo largo del documento y aproximadamente más de 20 menciones del tema de género son las 11 33 he hecho un extracto de los principales puntos dentro del documento el futuro que queremos que fue el marco del resultado de la convención de río más 20 en los cuales encontramos el enfoque de género y la inclusión de las mujeres pero más allá de la inclusión de las mujeres está la inclusión tanto de las mujeres de los niños de las niñas de las personas adultas mayores y de los pueblos indígenas o de hay algunos que contempla el tema de la diversidad sexual entonces el futuro que queremos que fue el documento resultado de la conferencia de río más 20 arrojó tres niveles un nivel de la visión común un nivel de los temas transversales y un tercer nivel que ahora mismo se me escapa entonces en ese sentido podemos ver que en el párrafo número 8 de el futuro que queremos que también se les va a compartir con la plataforma learning se menciona y se reafirma también la importancia de la libertad la paz y la seguridad y del respeto a los derechos humanos entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho al nivel de vida adecuado incluido el derecho a la alimentación al estado derecho a la igualdad entre los géneros el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas democráticas para el desarrollo hoy no tuvimos que esperar hasta ser el principio número 20 de la de los tratados sino que ya está incluido el enfoque de género desde las primeras partes del documento como lo fue el párrafo 8 del mismo luego reconoce siempre en la visión común el reafirmar el compromiso de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a los persistentes problemas relacionados al desarrollo sostenible para todos en particular en los países de desarrollo a este respecto se reafirma la necesidad de lograr estabilizar económicamente el crecimiento económico sostenido la promoción de la equidad social y la protección del medio ambiente aumentando al mismo tiempo la igualdad entre los géneros el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades para todos así como la protección de la supervivencia y el desarrollo de los niños hasta que hagan realidad todo su potencial en particular relacionado a la educación en la parte 2 de los compromisos políticos en el párrafo 21 se considera como un compromiso político y menciona ponemos de relieve que el desarrollo sostenible debe ser un proceso inclusivo y centrado en la persona que beneficie y haga participar a todos incluidos los jóvenes y los niños reconocemos que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo sostenible de nuestro futuro común y se reafirma el compromiso de asegurar a las mujeres la igualdad de derechos el acceso a oportunidades de participación en lo liderazgo en la economía en la sociedad y en la adopción de decisiones políticas aún con esto se encuentra una minoría en los organismos de nivel de toma de decisiones para muestras el número de mujeres que participan como candidatas a nuestra nuestro parlamento nuestra asamblea legislativa y de estas cuantas mujeres tendrán un rol en el nivel de toma de las comisiones vinculadas al medio ambiente y a la gestión integral de riesgos de desastres en el inciso c siempre de la renovación del compromiso político en el tema relacionado a la participación de grupos principales y otros grupos interesados encontramos que se recalca la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible requiere la implicación efectiva y la participación activa de las autoridades legislativas judiciales regionales nacionales y subnacionales así como de todos los grupos principales mujeres niños jóvenes pueblos indígenas organizaciones no gubernamentales autoridades locales trabajadores y sindicatos empresa e industria comunidad científica y tecnológica y agricultores y demás interesados como las comunidades locales los grupos de voluntarios y fundaciones los migrantes las familias las personas de edad y las personas que viven con discapacidad al mismo tiempo a este respecto se conviene en colaborar más estrechamente con los grupos principales y demás interesados en los y los alentamos a que participen activamente según proceda en los procesos que contribuyan a la adopción de decisiones la planificación y la aplicación de políticas programas que conformen el desarrollo sostenible de los niveles también se recalcó que las mujeres pueden contribuir decisivamente al logro del desarrollo sostenible reconocer la función de liderazgo de las mujeres y resolvemos promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y asegurarles su participación plena y efectiva en las políticas los programas y los procesos de adopción de decisiones en materia de desarrollo sostenible a todos los niveles en el apartado 3 de la economía verde con el contexto del desarrollo sostenible y la recreación de la pobreza se afirma que las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la recreación de la pobreza deberían ser una serie de acciones a tomar de esta serie de acciones a tomar la K y la I hacen mención a mejorar el bienestar de las mujeres los niños los jóvenes las personas que viven con discapacidad los pequeños agricultores y los agricultores de subsistencia los pescadores y quienes trabajan en la empresa pequeñas y medianas y mejorar los medios de vida y el empoderamiento de los pobres y los grupos vulnerables en particular en los países de desarrollo también aprovechar todo el potencial de las mujeres y los hombres y asegurar una contribución igualitaria se alenta a todos los países a que consideren la posibilidad de implantar políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza de manera que se procure impulsar el crecimiento económico y una creación de empleos sostenidos inclusivos y equitativos en particular para mujeres jóvenes y personas que viven en condiciones de pobreza voy a adelantarme por el tema del tiempo y mencionarles que otro de los logros en la en esta convención fue la inclusión del tema de género y del tema de inclusión de la mujer y otros grupos en las esferas de la temática en la erradicación de la pobreza en la seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible en el tema de energía salud y población y la reducción de riesgos de desastres en la reducción de riesgos de desastres en el párrafo 188 se destaca la importancia de fortalecer los vínculos entre la reducción del riesgo de desastres la recuperación y la planificación del desarrollo a lo largo a largo plazo y se pide que se emprendan estrategias más coordinadas y amplias que integren consideraciones relativas a la reducción del riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático en las inversiones públicas y privadas la adopción de decisiones y la planificación de las medidas humanitarias y de desarrollo a fin de reducir los riesgos aumentar la resiliencia y proporcionar una transición más fluida entre el socorro o que sería la respuesta la recuperación y el desarrollo a este respecto se reconoce la necesidad de integrar la perspectiva de género en la elaboración ejecución de todas las fases de la gestión de riesgo de desastres esta es una premisa que nos vincula a el tema de la inclusión de los enfoques de género y me atrevería a decir una inclusión más integral no sólo del enfoque de género sino de otros grupos en materia de la gestión integral de riesgos incluye también el tema de educación la transparcialización del enfoque de género en educación pero hay un apartado especial que incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y menciona que reafirma el papel fundamental de las mujeres y la necesidad de lograr su participación y liderazgo pleno y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos compromisos en este sentido que figuran en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como el programa 21 o la agenda 21 la declaración y la plataforma de acción de Beijing y la declaración del milenio aquí he citado todo el apartado que dentro del documento marco el documento resultado de la conferencia de las Naciones Unidas habla en torno a el enfoque e igualdad de género estamos hablando que en el tema de género o en el tema del apartado de el futuro que queremos que se llama literalmente la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres se citan alrededor de nueve acciones orientadas para la inclusión de las mujeres el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de las mujeres en el tema de el desarrollo sostenible se reconoce que a pesar de los avances logrados en materia de la igualdad de género en algunos de los ámbitos el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible contribuir a este y beneficiar de él como líderes participantes y agencias de cambio no se ha hecho plenamente efectivo debido entre otros motivos a la persistencia de la desigualdad social económica y política apoyamos que se asignen prioridades a las medidas para promover la igualdad entre el género y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de nuestra sociedad incluida la eliminación de las barreras para la participación plena y en pie de igualdad en la adopción de las decisiones y la gestión de todos los niveles y ponemos de relieve el impacto de la fijación de los objetivos concretos y la aplicación de medidas de carácter temporal según proceda para aumentar sustancialmente el número de mujeres en puestos de liderazgo con el objetivo de lograr paridad entre los géneros se resuelve el aprovechar el potencial de las mujeres como impulsora del desarrollo sostenible por medios como la derogación de la ley discriminatoria y la eliminación de las barreras formales a fin de asegurar el acceso a la justicia y el apoyo jurídico en condiciones de igualdad la reforma de las instituciones para garantizar la competencia y las capacidades relacionadas a la incorporación de la perspectiva de género la actividad gerencial general perdón y la formulación y adopción de los enfoques innovadores y especiales para hacer frente a las prácticas no reguladas y dañinas que obstaculizan la igualdad de los géneros en ese sentido los gobiernos se comprometen a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en torno a las partes esenciales en las zonas rurales y las condiciones locales así como entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas pregunta Cleo que donde puede encontrar donde encuentra los informes presentados por el salvador al avance de estas convenciones o o los sombras presentados por la sociedad civil se han dado pues el tema de Beijing será presentado en 2015 informes sombras ok gracias Cleo fíjate que este es un punto que guardo ahora mismo en la canasta y te voy a averiguar donde podemos buscar esa información y si está de materia disponible en la 239 ok te voy a agradecer también que me lo recuerdes vía correo al final de la presentación está mi dirección nos comprometemos a promover las actividades de la recopilación y el análisis y el uso de indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género y los datos desglosados por sexo en el marco de las políticas diseños programas y supervisión de conformidad con las circunstancias y capacidades nacionales a fin de cumplir la promesa de alcanzar el desarrollo sostenible para todas estamos comprometidos con la igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres en la adopción de decisiones en políticas económicas y la asignación de recursos así como la eliminación de los obstáculos que impiden a las mujeres participar plenamente en la economía resolvemos emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer iguales derechos que a los hombres a los recursos económicos incluidos los relativos al acceso a la propiedad el control de la tierra y otros bienes el crédito herencia y a los recursos naturales y la tecnología apropiada se estarían comprometiendo los estados a promover la igualdad de acceso a las mujeres y niñas a la educación los servicios básicos las oportunidades económicas y los servicios en salud incluida la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres y asegurar el acceso universal a los métodos modernos seguros eficaces acequiles y aceptables de planificación familiar en ese sentido se reafirma el compromiso de aplicar el programa de acción de la conferencia internacional sobre la población del desarrollo y las medidas claves para seguir ejecutando el programa de acción se reconoce que la igualdad entre los géneros y la participación efectiva de las mujeres son importantes para la adopción de las medidas eficaces en todos los aspectos del desarrollo sostenible se apoya la labor del sistema de naciones unidas en particular la entidad de las naciones unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres conocida como ONU mujeres en la promoción y el logro de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la vida incluso con respecto a los vínculos entre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la promoción del desarrollo sostenible apoyar la labor de ONU mujeres en la dirección coordinación y promoción de rendición de cuentas del sistema de las naciones unidas al respecto y el último es la invitar se invita a los donantes y a las organizaciones internacionales incluidas las organizaciones del sistema de naciones unidas así como las instituciones financieras internacionales los bancos regionales y los grupos principales incluidos del sector privado a que integren plenamente los compromisos y las consideraciones sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y que garantice la participación de las mujeres y la incorporación eficaz de la perspectiva de género en la adopción de decisiones y en el ciclo completo de la programación los invitamos también a que apoyen los esfuerzos de los países de los países en desarrollo para integrar plenamente los compromisos y las consideraciones sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y garantizar la participación de las mujeres y la incorporación efectiva de las perspectivas de género en su adopción de decisiones y planificación presupuestación y ejecución de programas de conformidad con la legislación las prioridades y las capacidades nacionales esta es una visión esta es una visión interesante pero un minuto esta es una visión interesante pues ya en este tiene realce la participación de las mujeres en el marco del documento resultado de la convención de río sin embargo la pregunta es qué estamos haciendo como país y en vista de que Alicia me dijo mira hay que ponerles nota a las personas que participan en el curso verdad vamos a partir de una tarea que va a quedar asignada cuando suba los documentos es vamos a hacer un análisis ya no extenso máxime dos hojas de cómo creemos que está siendo tomado para efectos del Salvador o para efectos del Nicaragua el caso del colega José de Nicaragua cómo está siendo incluido estos enfoques de la inclusión de las mujeres y del enfoque de género de igualdad de género en cada uno de nuestros territorios a partir de estos apartados porque si no podemos encontrar lo que estamos viendo en esta imagen caricaturesca que salió publicado en un periódico de Brasil en Río 92 o en la conferencia de Río decían y ahora algunas propuestas en Río más 20 y la idea sería y continuamos hablando cuando lleguemos a la convención de Río más de Río 2100 verdad que sería la conferencia sobre ningún ambiente no vamos a tener ninguna propuesta ni ninguna idea para hablar en torno al medio ambiente hay un vídeo más que me gustaría que vieran este vídeo dura 15 minutos pero nos da una visión de que Río más 20 es más allá que una simple convención y es un vídeo que produjo la FAO verdad como una medida para conseguir un cambio en la mentalidad de las personas verdad y yo se los comparto sé que la clase termina a las 12 faltan 6 minutos para las 12 el vídeo dura 15 minutos por los que les pediría en todo caso si vemos el vídeo el vídeo el vídeo